Enamórame Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten Que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena Embragarte y hacer que olvide tu pena Dándote amor de noche a mañana Romperte la ropa que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama Y enseñarte por qué en esto tengo fama Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo Veremos qué pasa después del vino Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Aquí K. Swim, papá Sánchez ¡Vamos! 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 Música Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Aquí voy otra vez Sánchez el hombre, tú la mujer Dos cuerpos en uno, hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? Rienta suelta la imaginación Ya sabrás por qué, mejor que es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secreto Otra copa más y acabemos con esto Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Te dije que hay swing, papá El papi Sancho Yeah, baby ¡Vamos! 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 ¡Vamos!